¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de esta serie de secretos y trucos de Zelda Tears of the Kingdom Y es que hoy os voy a enseñar una de las cosas que más me habéis estado pidiendo durante estos días Desde que salió el juego básicamente Y es que cómo se puede acceder al Bosque Kolo Este bosque de aquí Bueno, como veis yo ya tengo acceso, ¿vale? Ya tengo por aquí el santuario de Musanok Ir Que se llama, que sería el santuario central que hay en el Bosque Kolo Aunque no hay solo uno, hay varios tengo que decir Bueno, pues resulta que vosotros, la gran mayoría, habéis estado viniendo por aquí Como se hacía en Breath of the Wild, ¿vale? Y habéis dicho, bueno, pues vamos a ver si somos capaces de hacer otra vez el laberinto Será el mismo laberinto, habrá cambiado el laberinto Básicamente el laberinto, entras por aquí por la puerta Te venías para acá, para la derecha, cambias unas llamas que ya no están Y bueno, ahora lo que pasa es que en el momento que tú caminas por aquí Pues simplemente desapareces, ¿vale? Desapareces, ya no estás aquí Y te devuelve al principio Pues chicos, resulta que la entrada al Bosque Kolo No se encuentra en el Bosque Kolo No, se encuentra un poquito antes Y es que nos vamos a tener que dirigir justo aquí Al abismo del Bosque Minns, ¿vale? Esta sería la zona por la cual nosotros vamos a conseguir llegar al Bosque Kolo Ya que no podemos acceder desde la superficie de Hyrule, sino que tenemos que acceder desde el subsuelo Vamos a tener que meternos en la parte profunda, en la parte de las cavernas Y desde ahí podremos llegar con relativa facilidad, ¿vale? Porque es un camino un poco larguete Pero por ahí podremos llegar con relativa facilidad al Bosque Kolo Bueno chicos, esto sería el abismo del Bosque Minns, ¿vale? Simplemente tendríamos que tirarnos por aquí Y os voy a recomendar dos cositas que tengáis para... Dos cositas, no Una, una cosita para esta aventura Y es que tengáis, si es posible, esto que es el traje completo de minero Un traje que te va a iluminar Como veis ahora nos ilumina, no estamos en la caverna, nos va a iluminar menos Pero lo vais a comprobar una vez que lleguemos aquí abajo Así que lo que tenéis que hacer es simplemente bajar por aquí Y si no tenéis este traje de minero, ¿qué pasa? Pues que podéis conseguirlo, tenéis un vídeo en mi canal donde explico cómo hacerlo, ¿vale? Un vídeo de esta serie de Secreto Hídrico Aquí chicos, lo que os voy a recomendar es caer justo hacia abajo en línea recta Yo todo esto lo tengo ya iluminado, ¿vale? Lo tengo ya iluminado porque he estado investigando un poquito del subsuelo De hecho, pues tengo ya bastantes zonitas de subsuelo descubiertas De simplemente investigar y moverme por aquí Pues chicos, una vez que nosotros hayamos caído Os digo que os caigáis en línea recta, es lo mejor Porque por aquí vamos a tener un camino Que es un camino prácticamente único Va a ser el mejor camino para llegar Y es que lo único que tendremos que hacer es Si veis el minimapa, nosotros nos estamos dirigiendo hacia el norte ¿Vale? Si nos dirigimos hacia el norte nos vamos a encontrar con este camino Que está lleno de poes Este caminito de aquí va a tener un montonazo de poes De hecho, si los veis Tenemos aquí, tenemos por allí, tenemos por allí Pues lo único que tenéis que hacer es Con esta armadura para iluminaros un poquito Seguir este camino de poes Vamos consiguiendo unos cuantos poes a la par Que vamos avanzando, ¿vale? Por aquí, cuidado, simplemente Avanzamos por este lado del árbol Y bueno, más poes Seguimos avanzando Nos encontramos con más poes Y llegaremos ya a esta zona que está un poquito más abierta Que tiene como una especie de plantita extraña ¿Vale? Eso significa que estamos ya casi llegando A la altura del bosque Colog Una vez que lleguemos a esta especie de palmera extraña Vamos a tener que tomar el camino No hacia la izquierda Sino un poquito hacia la derecha Que es la zona en la que hay menos malicia Y podremos pasar por aquí sin ningún problema Y aquí tenéis dos opciones Podéis pasar caminando, ¿vale? Que voy a pasar yo caminando para que lo veáis O podéis subiros en este árbol de aquí Que como veis es un árbol que ya tiene La forma de los árboles del bosque Colog Y lanzaros en parabela Para evitar toda esta malicia Aunque, ya digo No vais a perder nada de vida Porque si saltáis un poquito Voy a conseguir esquivarla Perfecto Hemos llegado ya al bosque Colog Y es que si os dais cuenta Todos estos árboles de aquí Que nos están rodeando ahora mismo Son exactamente iguales Que los árboles que podemos encontrar En el bosque Colog Y de hecho Si nosotros hacemos así Como veis ya estaríamos En la entrada del bosque perdido Bueno Bosque perdido Bosque Colog Para mí es lo mismo Esta sería la zona Por la que nosotros íbamos En Brodewall Que teníamos que ir siguiendo El fuego y demás Bueno Pues esto de aquí Pues chicos Nosotros Aquí vamos a tener varias raíces Que son los santuarios Que podemos encontrar En el bosque Colog Básicamente Tienen la misma ubicación Pero la que nos interesa Es esta raíz de aquí Porque A esta zona Es a la que nosotros Tenemos que ir Para poder llegar al bosque Colog ¿Vale? Para poder pasar desde el subsuelo A la parte superior A la superficie Y encontrarnos allí En el bosque Colog Con el árbol Deku Y bueno Algunos personajes más ¿Vale? Así que nosotros simplemente Seguimos avanzando por aquí Vamos a continuar con este camino Y ya estaríamos llegando A lo que Yo creo que Serían las raíces Del árbol Deku ¿No? A mí me parece esto Algo así como las raíces Del árbol Deku Tiene que tener unas raíces Bastante grandes Bastante tochas La verdad O por lo menos Así lo creo yo Así que bueno Simplemente Vamos por aquí Y conseguimos Llegar Perfecto Os recomiendo que consigáis Esta vaina de aquí ¿Vale? Porque así ya tendréis Esta parte de la superficie Y desde aquí Es bastante más fácil Conseguir el resto de 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 raíces De vaina Así Así podéis ir un poquito Un poquito más rápido Por la zona del subsuelo Y ahora que estamos aquí Simplemente vamos a tener Que utilizar esta habilidad La habilidad de infiltración Y apuntando Hacia el techo Vamos a conseguir Traspasar Toda la superficie Hasta llegar Al bosque Colo Pues chicos ¿Qué pasa? Que hay una pequeña sorpresa Aquí en el bosque Colo Si queréis Podéis verlo por vuestra cuenta Y si luego os atascáis Pues podéis volver Porque voy a hacer Una misión Que creo que es necesaria También Y que voy a explicar Que es muy importante Una vez que nosotros Llegamos aquí chicos Nos vamos a encontrar Con que El árbol de Eku Está un poco mutio Como veis Le sale de la boca Una especie de Un mito rojo Y demás Como si estuviera Corrompido por la malicia ¿No? Y de hecho Si nosotros Nos acercamos aquí Para hablar con él Vamos a ver Que lo que nos dice Mi estómago Básicamente Se nota que está malo ¿Vale? Está jodido El árbol de Eku Entonces nosotros Vamos a ayudarle Ahora sí Me voy a cambiar La armadura Porque bueno Pues esta Me mola un poquito más Así que me voy a poner Yo que sé Mira Esto con Esto con Esto Bueno incluso con esto Para tener algo más De resistencia ¿Por qué? Porque nos vamos a tener Que enfrentar A un ser Extrañamente Particular ¿No? Un ser Extrañamente particular Aquí Yo os recomiendo Que esto lo veáis Por vuestra cuenta Primero Y que luego Si no conseguís Derrotar a este ser Pues que volváis A este vídeo ¿Vale? Es mi recomendación Aviso de spoiler Por aquí nos tendríamos Que tirar ¿Vale? Por donde tendríamos La tienda Y simplemente Vamos a tener que llegar Hasta abajo Del todo Eso sí Mi recomendación Es que Utilicéis Mucho Esto de aquí Aquí tenéis que saber Que tenéis una pequeña Zona de descanso Donde vais Donde vais a poder Libraros De El enemigo Que os esté Molestando ¿Cómo podéis Libraros De ese enemigo? Pues simplemente Tendréis que Poneros debajo De esto ¿Vale? De este pequeño saliente Y con la habilidad De infiltración Vais a poder subir Si veis que Os está persiguiendo Y que no Os deja ¿Vale? Aquí abajo Nos encontraremos Con una de estas manos Y como veis Yo me vengo aquí Y estoy En esta plataforma Puedo volver a subir Una segunda vez ¿Vale? Para llegar hasta aquí arriba Y tener un poquito Más de altura Podéis jugar mucho Con esto Para protegeros De esas manos Que sé que a algunos De vosotros Todavía os cuesta Un poquito derrotarla Pero Yo como tengo Un buen arco Y unas buenas flechas ¿Vale? Tengo aquí un arco Colosal Y tengo buenas flechas Y buenas bombas Lo que voy a hacer Va a ser Reventar a estas manos Utilizando Las armas que tengo Que la verdad No son pocas Aquí tendríamos Esto también La reventamos Y Con un par de flechazos más Estaríamos matando Todas las manos Y aquí viene El spoiler gordo Que os he dicho antes Y es que Realmente cuando nosotros Matemos a esta mano De aquí No se habrá terminado El combate Sino que comienza El combate definitivo Que es el combate Contra Ganon Fantasma En este caso Yo cuento con la ayuda De Turelli Os recomiendo hacerle Buenos headshots ¿Vale? Para que así Ganon Fantasma Pues se quede un poquito Eh Stuneado Un mini stun No se si tengo aquí Alguna receta No tengo ninguna receta Así buena Así que voy a coger Esta de daño Para tener un poquito Más de daño Que también nos puede servir Y aquí a base De buenos headshots Vamos a conseguir Derrotarlo Una vez que se te acerque así Puedes hacer esto Y aquí os quiero enseñar Lo de la habilidad De infiltración Podéis infiltraros Y como veis Vais a conseguir llegar A esta plataforma Desde aquí Este Ganon Fantasma No puede hacer daño Entonces vosotros aquí Podéis tranquilamente Recuperar corazones Utilizar cualquier otra receta Equiparos bien Etcétera Para atacarlo un poquete Cuidado Un headshot más Y en principio Estaría listo Ahí está Ganon Fantasma Derrotado Y ahora chicos Habríamos conseguido No solamente Llegar al bosque Ecolog Sino también Quitar la malicia De este bosque Ecolog Porque este era El verdadero problema Tenía como una especie De parásito Que era Ganon No dejaba de ser Ganon Fantasma Vale una especie De ser Tenebroso Extraño del Ganon La verdad No sé muy bien Que son los Ganon Fantasma Pero bueno Ya lo iré descubriendo Conforme vaya pasándome La historia principal Que todavía no me la he terminado Así que Hemos conseguido aquí Limpiar el bosque Ecolog Ya podéis volver A hablar con el árbol De Kui De hecho os lo recomiendo Porque también tendré Una cinemática Bastante bonita Así que Bueno Básicamente Esto es todo Aquí aparecen los colos Y nos dicen Gracias por acabar Con este bicharraco Que sepas que El gran albordeku Te espera en el bosque Ecolog Y bueno Pues listo Aquí habríamos terminado Esta misión Y realmente sería El comienzo de otra Eso sí Muy importante Os recomiendo coger Estas armas de aquí Que son armas bastante buenas Como el sable De Laura Maligna Un arma que hace 41 de daño Estilizada A hoja que posee Una presencia imponente Acaba con la vida De todo aquel A quien toca El aura maligna Que le imbuye Y inflige un daño gradual A su portador Cuidado Vale Pero es muy buena arma Y también tendríamos Este otro arco Por aquí Que es el arco Del rey demonio Arco mágico Que el rey demonio Tiene muy alta estima Su potencia refleja El poder de quien lo blande Cuanto mayor sea Su máximo de corazones Mayor potencia tendrá Esto significa Que cuanto más corazones Tengamos Más daño Hará este arco Os recomiendo Que os lo guardéis Y cuando tengáis Muchos corazones Pues lo utilicéis También podéis conseguir Esta materia Tenebrosa de aquí Para crear Algunas pociones Que os prendan bien Cada vez que Vayáis a enfrentar A estas manos ¿Por qué? Porque esta sustancia Básicamente la podemos Cocinar Para tener resistencia A ese aura maligna Y esto sería todo chicos Ahora sí Hemos terminado Con este vídeo Ya sabéis Cómo llegar al bosque Ecolog Y cómo empezar Con una misión Que os explicaré En un próximo vídeo Nos vemos Un saludo Si te ha gustado Suscríbete Dale a like Y nos vemos ahora sí Chao chao Chau